No sé, no sé No sé, no sé, no sé Lo que queda al final Solo son migajas del tiempo Lo que queda al final Solo son migajas del tiempo Vivo entre horas y extraño el ayer Escucho las historias, quisiera volver Si pasan los momentos ¿Para qué fue? Seguimos Los segundos en el tiempo cada día no me dan Los minutos desvanecen Lo que queda al final Solo son migajas del tiempo Lo que queda al final Yo son migajas del tiempo Gajas del tiempo Gajas del tiempo Los segundos desvanecen Gajas del tiempo Los segundos se nos van Gajas del tiempo Los segundos en el tiempo Gajas del tiempo Lo que queda al final Gajas del tiempo Los segundos desvanecen Gajas del tiempo Los segundos se nos van Gajas del tiempo Los segundos en el tiempo Ya sé que tú lo que te vas a imaginar